¿Qué? La escalera, las pines jodidas Sí, 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 las tengo controlada Las tengo controlada Las tengo controlada Las han matado, ¿no? Sí, pero no sé si hay alguien más Sí, pero no sé si hay alguien más Han comido un lesson aquí, ¿eh? ¡Eh! Me la juego ¿Dónde? Eh... No, era el termite, ahí no hay nadie más Eh, mierda Escalera Como me han rusheado, tío Sí, sí, sí ¿Están poniendo una plancha? ¿Una plancha eso qué es? Aquí, en mi lado No, tío, él sí es que me ha agachado sin querer El Blackbird ¿Dónde? ¿En ventana o dentro? Eh, marco las Dentro, dentro Está abierta esta, ¿eh? Ya ¡Seis, cuatro, activado! ¡¿Qué?! Y a mí también ¡Cuidado con la arruz, pampera! Entra Ya está No, no, no ¿Puedes venir? Ah, no, no puede venir Vaya potra, tío Help me Vaya potra ¿Has tomado a los dos? Sí, sí, a mí me han fundido, vaya ¡Eh! El principal ¡Eh, eh, eh! ¡Que me disparan a través de la pared, tú! ¡Qué coño! Me relaja, compañero ¿Y el Blackbird dónde está? No No sé No me ha venido a rematar Vale, la A está Vale, te queda la A que está en la marca roja ¿Me acaba de matar de la pared? Eh, aguanta, aguanta, aguanta la ventana, que yo te lo marco si entras por el pasillo ¿La ventana o puerta? Están usando dos Cúbrete la ventana de la derecha ¡Eh, está en la puerta! Voy marcándotelo, eh No, estás delatado Está en la escalera esquineando Cuidado, eh Hostia, había andado Está poniendo plancha en tu izquierda Los pies, los pies, los pies Te lo marco, eh ¡Que tonta! El Blackbird a la derecha ¡Buenísimo! ¡Bueno! ¡Bueno! No, no le volváis loco, tío Que esto, esto jode mucho, eh ¿Quién busca? Vosotros marcad y decís, ya está Claro Es que es mejor escuchad No, en verdad, también Con que os lo diga uno, sobra No los cuatro aquí Cuando te ponían las planchas, eh Después te tendrías que haber tumbado y haberle reventado los tobillos Sí, pero han puesto planchas, habéis dicho, ¿no? En la puerta Claro, por eso te hubo La carrada es que hayas disparado, tío No, se la ha hecho y ya está Al principio disparó Y ya sabía dónde estaban Han sido Madre mía, si la has empezado a entrar y mirando ¿Para dónde tiraba? Miraba una ventana ¿Qué estaba haciendo, tío? Mirando a la ventana Por si entrabas por la ventana, tú Eres el defensor Tiene cojones la cosa Creo que le habías apuntado, tío Directamente de cadena Le habías matado en la cabeza Sí, tío Es que era más chafada apuntarla Jajajajaja Esa va a buscar Vale, está donde nosotros, claro El depred en este juego tiene un tiro en la cabeza espléndido, macho Sí, sí Fijaros bien, eh Hay cosas que dicen, madre dios Así como ahí, eh, como así Aunque luego te mueves como al puto culo, hay que decirlo todo, eh Tiene el yeso, creo Por la zapatilla Hombre, tú que casi no eres el más recomendado para decirlo Yo soy espléndido moviendo, que chaval Acabo de meter el drone, de ahí Que el otro día parecía que estabas usando mando Que mandos poniendo mute, son manquisimos, eh Pues todavía no lo tengo bien configurado, así que Hay alguna tecla todavía que no me hago Cuidado con los piqueos, que aquí seguro que no No hay nada No hay nada No hay nada Un drone activado Hay, hay dos dentro, joder, tío Es que me la suda, aunque yo sea manco, yo puedo criticar que uno es manco Manco cargador Manco Están dentro de un punto, eh Han abierto allí en frente Dentro de un punto hay dos Es lo bueno de ser manco ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasao? ¿Por qué bajas, tío? Sin decir nada Joder, yo pensé que estáis aquí, que estoy yo No, espera, espera, la ventana no me la rompáis No, espera, espera, la ventana no me la rompáis Estoy yo, que fijo, hacéis tres ahí, ¿oño? Teniendo la cabeza No me ha dejado disparar Pago en la mano Joder La caqueta abierta, eh La ventana no me la rompáis, porfi Tiene un Valkyrie, eh Cuidado, está casi la ventana Fijate si estoy novato, que todavía le doy al zoom Para hacer zoom con la mira de... La reflex Del player, tío No, no, joder Ah, le damos una No, 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 no Tira, tira No, 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 no Tira, tira 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 Uy, a ver cómo me he matado, a través de la marea Más de una vez me he pasado ¿Pero por qué me da? Estoy contigo, Jose Pues nada Buenísima He dejado ahí uno dentro de punto ¡Si no me ha visto! ¡Si no me ha visto! Madre mía, tío Uno dentro de punto y otro en getcha Venga, hombre Contenedor de riesgo biológico localizado ¡Pero tío! ¡Pero! ¡What! Me ha matado y solo le veía la pierna A mí, a mí me ha disparado de la madera cuando me había movido Y ya no estaba en el mismo sitio Y me ha matado Era, era el paseo, eh Allá al fondo Ah, vale Se ha bloqueado La cabecita Joder Se le veía casi, eh What? Lo has tumbado, ¿no? Ventana, ¿no? Ventana, ¿no? Ventana, ¿o qué? Eh Buah, chaval, he comprado Detengan el proceso de asegurar el contenedor Quedan 15 minutos Voy a ir a revivirle, eh ¡Oh! ¡Oh! Se ha agarrado 2.0 ¡Oh! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Oh! 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 Polina Imel ¡Lulali, mía! ¡即使 마�ubara1 Solo va a matar para unos! Se maban igual, ¿no? Todo el rato Los! Los atch . Ajá chaval En uno de esos arrapios Cory Ajá chaval me cago en su puta madre bueno que casi, matamos a alguien o que? yo no puedo tio a mi quien me mato que fue muy cheto ah si el primero, es una guay 35 flipas tio, cuando me movi de la esquina justo me muevo y dispara, tomad por culo desde la esquina y de la madera a traves de la madera me mata tu cuidado las cabezas pongo aqui un alguno que tenga refuerzo que venga arriba yo tengo, yo tengo no estoy pensando donde poner las miras pero no me cuadra tienes dos no no, mano voy a cortar otro tambien a que hora puedo poner el cepo tio que dices como estan falso esto tio hay un twist esta roto una trampa trampa en la puerta a la puerta esta seguramente os le pongo otro chaval ah no, la de no hay un el, hay un capca en la puerta no, ha sido la de aqui la de mi puerta vale, me acaban de matar poniendo un refuerzo hay que esta arriba mira la ventana ahora me veis ahora no me veis acaban de abrir arriba si, si, lo he hecho esta ventana oye yo me he metido en punto no hay nadie en punto si, en punto no hay nadie que me ha muerto que estaba allí y me he muerto eh, me cago en la cona esta esquineando esta en la ventana de punto esquineando ahi, 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 ahi que suerte tio si, si, mira tendria que bloquear el drone mira por aqui por cojina creo eh cuidado que la izquierda es la ventana ya, estan por todos lados abajo hay uno y arriba hay otro si, el de arriba lo ha matado el de la el de la el de la el de arriba lo ha matado el de la hay un drone en punto saben que no hay nadie eh dos drones en punto ya, ya, pero saben que no hay nadie si se meten dentro se os cubren en trampilla eh a ver mira un cepo, cepo chicos, cepo ostia, la tenis ganada ya cepo no lo se, me ha marcado 70 puntos si, en ventana del pasillito pequeño ahi y en la ventana normal ahi no, 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 no me deja hacerlo tio ahi, ahi, miguel hay un cepo, hay un cepo hay un cepo hay esta el cepo y el tachero en ventana correcto, ahi esta el cepo no, atrás miguel, izquierda ahi esta el ultimo atacante pues nada, no he hecho absolutamente la polla me lo he hecho yo me lo he hecho yo alda miguelda cepo 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 cepos punto com Se cogeron arriba otra vez en el mismo sitio, ¿no? Hombre... Perdieron... Puede ser... Esta gente... Podrían... Ah, con montañita la quedamos 3-0, me puedo permitir... Han aumentado la velocidad de Blee en el próximo barcher del escudo de Flash Si, ya ves... La velocidad de que andar... Se ayuda a andar... Sí Anda casi igual que la AS Ya no sé qué es un tío, pero va con la pistola como engancha al escudo... Apunta también más rápido... El tiempo de quitarse el escudo para apuntar es mucho más rápido Hombre... Lo han hecho un personaje para Rusia Si, si... Si tú lo ves venir te da puto miedo Antes era el Black Blee Y ahora es el puto Blitz A ver... Me acuerdo cuando estaba Black Blee que yo... Venía Black Blee y yo salía a la habitación O ahora con el Blitz igual... Lo que dijo mutan más rápido que Black Blee Puntos para la inserción Si... Está donde antes creo Pero una cunela... Yo no sé si un mute o un smog A ver... Es que esos personajes que si no lo subes un poco... Tampoco era la... Hombre... Estaba bien como estaba antes... Ya estoy... Ahora la han chetado... Pero bueno... Aquí se va a ver más al menos... Eh... Están rompiendo ventanas alguna... Si... Eh... Hay cámaras... No son normales o de Valkiria eh... Valkiria... Porque han tirado... Han roto ventanas para tirar... Eh están ahí... Están ahí... Fuera... Ha salido fuera... No ha salido tío... No ha salido tío... No ha salido... Abajo... Ahí eh... Ahí ha salido... Aquí... Joder... Más... Un poco yo delante... Espérate... No me pongo una clima... El punto es que es aquí... Vale... Ah no... Ah... ¿Dónde es el punto? Eh... Donde... En Geysash... Pues hay un tío... Una puta cámara de Valkiria... Que no la veo... ¿Cámara de Valkiria? Este punto creo... Eh... Dron funcionando... Siempre rompen... Siempre rompen allí... Eh... Allí... Eh... Han roto algo... Eh... Han roto algo... He roto yo... Ah vale... Entro yo... Entro tío... A la derecha... Es que han roto... Buena... Eh... Por la espalda... Mira lo que habían roto... Por allí... Si... Esta estaba roto... Ya, dante... Vale... Eh... Ven ahí abajo... Cabrón... Activa algo... Eh... Hazle vos fuera... Eh... Laela está por GON, eh... No hay nadie en el... Círculo de la bomba, eh... Está ahí... Está... Hay alguien, eh... Porque yo lo digo... Hay dos... ¿Qué pasa? No hay uno... ¿Bah? El punto solo hay uno... Está el DOC de en roceo... ¿Tengo un tram por ahí? ¿Que si no lo es roceo eh? ¡Cuidado de la perda! ¡Cuidado de la perda! ¡Cuidado de la perda! Piso disparar antes... ¡Toma! Vale... Salto yo primero, eh... Mi misterio... Cuidado, cuidado... Cuidado que son dos, eh... Así es... Antes de la sección... Capcan en puerta y Doc en la izquierda Vigue ahí, el punto amarillo Ya, son los dos que quedan la más Me viene a matar, cuidado Por la falda tío BMM, sal fuera, sal fuera Madre mía, pero cúbreme Lo has visto, lo has visto Y así lo neutral Uy, se estaba curando Y no se ciega, ¿no? Mierda Dejado hacia abajo, claro Ahí me tendrías que haber cubierto, para que no me rematara ¿Cubierto es de donde? En vez de haberte metido detrás de la pareja Haberte puesto apuntando a la puerta Porque lo estaba escuchando que me venía Bueno, lo escuchaba desde Cuenca El caballo trotando Madre mía, chaval ¿Qué queréis? Valkyrias? Lo clásico, que esto lo aparejo Esto lo he olvidado Madre mía, si no mataba a nadie ni he dicho No muero, que cojones Vale, voy a hacer una cosa, voy a poner mira y defendemos arriba Voy a ponerle los miras al revés ¿Vas a hacer lo del pladur ese asqueroso? Más o menos Lo voy a hacer con la puerta del punto Ojo Voy a poner la mira mirando hacia dentro del mundo Debemos proteger el contenedor biológico A ver, dos Ya tenéis solo una Las propetas No, no tengo ¿Por qué solo una? Porque voy a usar la puerta como... Como parejo Esto lo refuerza también, entonces no tiene sentido Si, si, si Esta Quiero refuerza todo Voy a poner mira aquí en esta quinita Todo por la puerta Y aquí también necesito un refuerzo Importantísimo Uy Dios, llegó al Me puede romper el... la trampilla ¿Aquí también? Con la copeta o algo ¿Aquí también? ¿Aquí también? Aquí la hace falta, eh Una cosa... Si, si, por si me entran que... Míguete... Bueno, no, venga, déjalo Te tapo esto Aquí la hace falta, ¿qué? Voy a poner aquí Aquí, refuerza aquí No, no, deja esa sin refuerza, Pompe No, no, deja esa sin refuerza, Pompe ¿Aquí, aquí, rápido? La voy a reforzar, eh La voy a reforzar, eh Estoy pensando que si me pongo con el médico Necesito esta Porque tengo escudo, tú Falta un refuerzo aquí, que este es importante Voy, 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 voy Que van a llegar, corre Cubridme... Cubridme ventana He resucitado la pared Porque lo estoy yendo Pero pon la mira, cabrón Si, voy, voy Y cierra la puerta cuando entre, Pompe Vale, este está roto, tío Y te enseño otra también, aquí Ahí, 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 perfecto Ahí, 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 perfecto Eh, pero te voy a hacer una cosa ¿Vas a ser donde estás? Depre, ven ¿Voy? Buah, que buena zona esta Cuidado Nos falta ahí, una Pon la de frente Ponla Vale, ahora desde aquí Puedes mirar hacia allí A ver, que ya están ahí, eh Ya, ya Cuidado Cuidado con esta ventana Y tener cuidado con esto, tú, Miguel Están abajo, cuidado Pero desde aquí ¿Dónde quieres que mire? Con la puerta que he abierto Hay justo un pixel que ves Si pasan o no Si, pero no puedo disparar No, pero puedes avisar Maldito drone, tío Vale, vale Y cuando abran esta puerta, pues tienes ahí un pic Bueno La que faltaba era esta, tío Vale, aquí hay gente ya Ahí, ahí, sí ¿Hay gente ya? Mira que sabía que estaba ahí el perro muerto Están rompiendo el suelo, eh, moveros Moveros Creo que están rompiendo el suelo Uno menos Un drone Un drone Ya está Recargando Otro va a tomar la ventana Ven, ven, ven A tomar No, bonito Aquí hay un tío, aquí hay un tío Está tirando una piña Lol Me ha roto la mira Me ha roto la mira Mira A través de la pared me la ha roto, tú Qué flipada esa Pues sí Ahora ha entrado Shaku Toma gilipollas Romperme la mira, desgraciado Ha muerto a Ise Ha matado a Ise, ¿no? Sí, pero no sé si Si hay alguien más Si hay alguien más Vamos Aguantar, aguantar que están fuera Izquierda a José La ventana Ahí hay uno ¿Dónde está el drone que me está detestando? Ahí viene El tiempo acaba en 10 segundos Huepo Historia de los defensores Enemigos eliminados Chichi Chichi Ahora he hecho prácticamente eso Jajaja Jajaja No sé o las 5 noveiras ¿Eh? Galata Puesto Me he hecho esa partida Por las configuraciones que he puesto Para que me vaya a 60 FPS Para que me vaya a 60 FPS Para que me vaya a 60 FPS